Claro Nicaragua, empresa líder en telecomunicaciones y promotora del fútbol nacional, se suma al portafolio de patrocinadores del Managua FC. De esta manera, Claro reafirma su compromiso con la promoción del deporte nicaragüense, en esta ocasión con el apoyo al Managua FC. Al fin de ofrecer un valor agregado y aportar a la difusión del talento nacional en escenarios internacionales este año, Claro se suma como patrocinador oficial del equipo. Estamos anunciando el día de hoy, nos están nombrando patrocinadores oficiales del Managua FC, pues nos sentimos muy contentos por haber tenido esta invitación. Cuando nos presentaron el proyecto y el plan que tienen para los próximos años, pues no dudamos en patrocinar este equipo que ha venido teniendo un muy buen desempeño en los torneos en los últimos años y nos sentimos pues muy contentos de seguir apoyando el fútbol nacional. Ya este es el tercer equipo de primera división que estamos patrocinando. Recientemente fuimos nombrados también patrocinadores oficiales de la selección nacional de Nicaragua, nuestra azul y blanco. Patrocinamos la liga primera e igualmente hemos venido patrocinando la liga de ascenso. Entonces, esta es una muestra más del compromiso que ha tenido claro en apoyar el deporte nacional, principalmente el fútbol que cada vez viene agarrando más auge y sobre todo en un año mundialista, pues esperamos traerle muchas sorpresas a todos los aficionados al fútbol y a todos los usuarios de claro. Durante la extensión de este acuerdo, los seguidores del equipo obtendrán regalías, sorteos y demás sorpresas que se darán a conocer vía canales digitales. El Managua Fútbol Club es un equipo de fútbol nicaragüense que juega en la primera división de Nicaragua, la liga de fútbol más importante del país. Fue fundado en el año 2016 en la capital y tres años después de su apertura consiguieron el ascenso a la máxima categoría luego de vencer al América Managua en la final de la temporada 2009-2010. Bueno, qué bueno poder hacer esta alianza con Claro, con gran presencia internacional en el mundo del fútbol y bastante presencia de marca en Centroamérica. Esperemos que esta alianza de muchos frutos, como importante que Claro, como medio de comunicación que es, llevarle al fútbol a todos los fanáticos que siempre están esperando más, siempre del fútbol, qué bueno acercarlo, como es el equipo de la capital, como su nombre lo dice, Managua FC. Y en el tema de marca tiene bastante presencia clara a nivel centroamericano, ya en Nicaragua, ya bastante en el tema de comunicación, Claro, ya tiene la selección, tiene otros equipos y qué bueno que se una a este proyecto, pues que es un proyecto a mediano plazo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.